Si tiráis 100 cartas de tiempo... Igual tarda un poco en ponerlas. A ver, es que... Hay enemigos, tío, que son... La polla en este juego. Pila de injustos, eh. Oye, voy a bajar el volumen un poco a los cascos, ¿vale? Que te pegan 1, 2, 3, 4, 5 golpes seguidos. ¡Oh, Dios! Me he muerto, me he muerto. Me he morido. Ah, yo no te doy a ti, pero tú sí me das a mí. Claro. No podría ser al revés, por supuesto. Sí, lo de la... Eso sale, eh, Jota. Tú no te preocupes que eso sale. ¿Añadiste 3 minutos? No. Os añado ahora mismo. Ahí está. 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 Vale Está debajo Esto no lo puedo abrir, ¿no? No se abre por este lado Buenas noches, Jotax Descansa, mago Me pone negro, tío Que te tengas que mover para tirar las magias Que tengas... Como que te eches para adelante y te acabes cayendo Es la hostia Este enemigo es tremendo, tío No lo mato, tío Y no es ni un box No es ni un box No es ni un boss ni nada, tío Pero es tremendo, tío Igual yo es que llevo ya 4 horas 45 jugando Y ya estoy quemado, pero... Es tremendo, tío Además, no sé muy bien ahora mismo Por dónde tengo que ir Dónde está la... La salida Igual es arriba Esto no se puede utilizar Igual es por aquí Le podré dar backstabbing algún día de estos Aquí llegábamos a un punto en el que no se podía continuar Porque te decía que necesitabas una llave o algo de ese pan Ah, no, llegabas aquí Y ya estaba No había mucho más Había algún ítem y eso, pero... Había aquí 200 panas Que evidentemente te matan Pero... Nada más No había mucho más por aquí Me tiene un poco fatigado, tío El Elden Ring En plan... Sabéis lo que os digo, ¿no? Tiene muy... Muy, muy poquito sentimiento de progresión el juego Bajo mi punto de vista Que eso es algo que por otra parte Hacía muy bien Sekiro, tío Sale jinete Bueno Voy a coger este regalito H de los altiplanos Pues muy bien Y vamos por aquí Evitando ese pan Mal rollo, ¿no? Ah, pues no No era mal rollo A ver si llegó una hoguera por aquí, tío Las flechas Esto te saca el exterior de nuevo Aquí hay 200 tíos Uno con una balista No sé qué Aquí hay mogollón de peña Pero mogollón Tienen la casa sitiada ¡Ufff! ¡Ufff! No sé qué No sé qué No sé Ah, es que me da una rabia, tío Cuando ellos atraviesan paredes Para darte un golpe y atraviesan ítems y tal Y tú no, me pone negro eso, tío Pero negro, eh Igual aquí había que utilizar Allí hay un pedazo de pana enorme Igual había que utilizar el caballo o algo, yo que sé O el sigilo, no sé Aquí hay un pedazo de pana En medio del dedo doblado Allí hay una hoguera Ya no respetamos ni las hogueras, por lo que veo ¿Habéis visto el golpe, no? ¿Cómo ha atravesado la espada, la columna, no? ¿Lo habéis visto? No sé si es que soy yo solo, tío No sé si es que soy yo solo ¿Sabes? Pero es que yo voy Yo le doy a la columna Y hace esto, mira Literal Literal No sé si es que soy yo solo, no sé si es que es el apellido A continuación, es que yo soy yo solo ¡Otro No sé si es que es que yo no soy de la columna Piedra de forja Igual debería mejorar la armadura, ¿eh? ¿No? Una semilla dorada, mira Eso es un vial Y hay un compadre como hoy y mañana Es un gran error Y tú eres un buen guerrero Tu único error es tu選a de maestro Como el reino que te dejó ¿Vamos a un lugar más alto? Bueno, ¿quién tenemos aquí? Tarnificados, ¿no? Obviamente no es uno de Godric Yo soy Nefeli Lu Tarnificados, como tú Estoy aquí con la ley de mi padre Qué muy repelente es Vale, esta se la puede llamar para el bosc A este se la puede llamar para el boss Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a volver Vale A la mesa, vamos a volver a la mesa Y vamos a utilizar la semilla Vale Ahora vamos a tener 5 Esa es Y voy a mejorar la armadura No sé si es lo mejor que podemos hacer Pero Pero Ah, no puedo mejorar las Las armaduras no se mejoran Al menos no con este pana Pero voy a aumentar el maná A ver que te pide Tengo ni idea Usar una lágrima sagrada Para aumentar la cantidad de... No tienes lágrimas sagradas Ah, puedes... Ah, puedes... Mira Puedes elegir cuántos llevar De uno y de otro Esa es la cosa Puedes llevar todo de uno O si no utilizas magia, por ejemplo Todo de uno Pero como nosotros utilizamos magia Por lo menos llevar uno Yo creo que es razonable ¿Entendéis? Uno Uno Ni que sea ¿Sabes? No utilizamos todo el rato Bueno, siempre le damos bastante magia La verdad Pero aún así Me da cosa ¿Sabéis? No llevar bastantes cargas Para la salud Allí hay un lugarito A verlo A verlas ¿Qué hay aquí? Es piedra de forja Mucha piedra de forja Pero no me das la de la daga Detrás de este pana Está el jefe Está aquí ¿Qué es eso? Eh, no huyas Carasobaco Me dieron una habilidad ¿Por qué hay calderos atacando? ¡No! ¿Pero por qué hay calderos que me atacan? ¿Pero por qué calderos? Calderos Qué joven, macho Entiendo que a los calderos Además no les El tema del Lo de esquivar a las águilas Como que no, ¿no? Pues aquí andamios Cada avanzar una parte, tío Es morirte por lo menos 15 veces Por lo menos Comốn de esquivar a las águilas ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡No! Ah, que tiran fuego ahora, tío Yo qué sé, yo qué sé, macho Qué puta barbaridad el tema, tío O sea, me mata todo O sea, todo es mega letal todo el tiempo, tío El sentimiento, ya os digo que el sentimiento Desde que empezamos ahora El sentimiento de progresión en casi 10 horas de juego Es mínimo Y eso a mí me parece un punto flaco al juego Es mínimo Parece que somos igual de débiles, ¿sabéis? Todo me mata No hay una esta... ¿Sabéis? No es como en Sekiro, que pasaban ciertas horas y yo decía Mira, a los panas estos me los como con patatas, ya ¿Sabes? Y antes eran una super dificultad para mí Ese es... Para mí el mayor punto flaco que tiene el game A día de hoy Igual es una paranoia mía Es una impresión Mira Aquí hay una... Una hoguera ¿Habéis visto? Qué bien Aquí hay una hoguera Pero antes no la habíamos cucado Y aquí hay un jefe Aquí podemos invocar Nefeli Lux La guerrera Vente por aquí primero Amiga Vente por aquí Hostia La chavala esta se aprieta Hostia La chavala esta sí hace daño Fragmento de tarro viviente Este así arrea Hostia Vaya palos da esta ¿No? Se está zumbando una maceta Sí Tarro agrietado Esto sirve para... Ya Esto sirve Los tarros agrietados sirven para... Crear bombas Eso sirve para crear bombas Aquí hay un ascensor Vale Allí hay un regalito también La verdad es que lo de los calderos es buena... Buena sobrada de... Cucri Un cuchillo Vamos a guardar Vamos a descansar ¡Hombre! Cafeles No sé dónde está la muchacha esta Muchas gracias por el café, doña Me trajeron café, gente Bueno, aquí tendremos jefe Mighty dragon Mighty dragon They're the true born heir Lend me thy strength, oh kindred Deliver me unto crater heights Well I am the lord of all that is golden I command thee Needle I am the lord of all that is golden I am the lord of all that is golden I command thee Needle ¿Qué mal rollo da? Godrid El injertado Bueno, me va a matar Como... Es normal Madre Como aprieta la guerrera Tanqueamelo Esta sí que tanquea Se ha golpeado el bra Y se lo ha cortado Ah, truest of dragons Dejame tu strength Vaya hombre Ahora tira fuego, ¿no? Ok Bueno Tiene un pelín de alcance Nada más La primera parte es muy fácil La segunda parte es imposible Esa es la sí ¿No? La primera parte muy sencilla La segunda parte es una pesadilla Un clásico Necesito contexto No entiendo la historia Este era el señor del castillo ¿No? Y parece ser que su familia Estaba como Tal con lo del tema De los dragones Más allá de eso Nosotros somos Un sin luz Que venimos a reclamar Su sello Para poder ascender En el círculo del elden Y Cuidado La primera parte es una pesadilla La segunda parte es una pesadilla ¡Vale! Madre de Dios ¿Qué queréis que os diga, tío? Aquí el tema no es nuestro aguante El tema es que la primera fase del boss Es muy sencilla Y la segunda parte es ¡Imposible! ¿Entendéis? ¡No! 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 No le pillo la mecánica porque me da la sensación, tío, que los bosses, cada vez que lo intentas, hacen cosas nuevas O sea, hay movimientos que me hace que yo nunca he visto O sea, ese no nos lo había utilizado antes ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 No se, es como, no se, no se como, es muy raro tío, no, no le pillo el rollo a, ni a este ni a ninguno de los bosses en general. Si, todo te sigue en el aire, todo, si, todo el mundo lo está jugando este juego, claro, pero, y es un buen juego, lo que pasa es que, a mi punto de vista, se han flipado un montón con la dificultad. Todos los souls han sido difíciles, Sekiro era difícil, pero este está en otro level, es más difícil que todos ellos. Aquí no hay trucos que valgan, no hay bosses que hace esto y lo haces. Por cierto, se cura la guerrera, cosa que Roger no hacía, como buen inútil. Cuántas muertes crees que te terminará, que te tomará tomar el juego, que te tomará terminar el juego un montón. Si te alejas, ¿por qué te alejas? Si te acercas, ¿por qué te acercas? ¡Ezleos! No, no! ¡Qué te acercas! ¡Ezleos! ¡Ezleos! ¡Felete de tengo! ¡Ezleos! 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 Joder tío, osea, no me puedo escapar de esa, aun así no se, me he quedado cerca tío, pero es suerte, me da la sensación de que no me paso los bosses por habilidad, sino por suerte muchas veces, ¿sabes? No me da la sensación de que lo estoy haciendo yo mejor, ¿entendéis? Sino que tengo suerte y me lo paso. ¡Hombre Mag, me comandamos! ¿Qué ha pasado? Pues que hubo unas cartitas y aquí seguimos en directo. ¡Suscríbete al canal! Mi salud mental fatal, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Hala, que sobrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Menudo giro! ¡Lo habéis visto en giro! ¡Gracias! 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 Las grandes runas que recibes al derrotar a portadores de esquirlas han perdido su poder beneficioso! No obstante, su poder puede registrarse en las torres sagradas que encontrarás en las tierras intermedias. Le da la descripción de cada runa para descubrir qué torre sagrada deberías visitar. ¡Gracias! Bueno, ¿cuántas veces lo he intentado este? ¿Cinco? ¡Seis! Algo así, ¿no? Bueno. Bueno, hombre. Podría haber sido peor, ¿eh? Bueno, esto ha sido más... Me ha costado menos. Me ha costado menos disgusto el amigo Godric este. El amigo Godric me ha costado un poquito menos. Aunque... Tremendo hijo de Satanás igualmente, ¿eh? Pues mira, tenía el dragón aquí empalado y como que le iba... Como chupando la energía. Algo así. ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué excusa del padre que eres? ¡Ja, ja, ja! Un relojado al bol. ¿Apústale a mí así? ¿Apústale a mí así? ¿Y después de todo ese trafido? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Dónde te sacaste? ¡Páatela en mí! ¿Papá? ¿No te has hecho? ¡Godric! ¡Eso maldito! ¡Ese maldito! ¡Ese maldito! ¡Ese maldito! ¡Ese maldito! ¡Ese maldito! es Magni la ira de los trabajadores hola buenas ¿por qué se ríe así? ¿por qué se ríe así? ahora supongo que estoy libre puedo hacer lo que me gusta ¿puedo, amigo? vamos a echar un vistazo por aquí no vaya a ser que haya algún ítem el coco va a subir yo no fumo, gente las katanas dobles están rotísimas el sangrado, el sangrado es que es una salvajada en este juego a mí me parece que... vamos hace polvo es la realidad hace polvo por ejemplo, esta daga, tío la llevamos meramente por el tema del sangrado que hace muchísimo daño las cuchillas de la mano ¿por qué? por el sangrado el trono de este pana, ¿no? a ver, ¿qué encontramos por aquí? ¿alguna arma? o... no sé, algo... estaría guay, la verdad la muerte es lo que vamos a encontrar mira, aquí hay algo, sí uvas se avirí doncella, querida doncella ¿dónde estás? acepta mis uvas, por favor vale uvas se avirí era, ¿no? globo ocular amarillento y sucurante de lo enfermizo esto habrá que dárselo a la doncella puede ser me da esa vibra liurnia tierra encharcada una nueva zona, gente ¡fancy shit! nueva zona, nuevas locuras true hasta los fucking lobos son más duros, tío ¿esto dónde lleva? si se puede saber que solo hay lobos esto no lleva a ningún lado voy a ir a la hoguera voy a ir a la hoguera que esto me da muy mala vibra antes de meterme en camisa o sea, de 23 varas el paisaje se ve muy Italia del norte con montañas y craves bueno sí pero vamos igualmente es muy muy fantasía vale vamos a hablar con ay, no puedo hablar con ella con la doncella con la doncella dicen que le añadirán el modo foto pero vamos de momento nasty de plastic iglesia de iris otra iglesia porque ya hemos visto una aquí hay un lágrima sagrada esto servía para algo mejora la potencia del vial sagrado para curarte más tengo mis ratos sí, pelado 10 runas joder, pues vaya mierda guijarro de piedras refulgentes arco de piedras refulgentes no lo puedo utilizar no tengo inteligencia apropiado, amigo estoy afraid que mis hermosas no son para tu generosidad oh, bien puedo decirte lo que sé sobre este lugar eso debería ayudar un poco has visto esa estructura hacia el norte towering sobre el agua esa es la Academia de Rea Lucaria donde estudiamos hermosas hermosas solo sus hermosas han sido cerradas por un tiempo ahora después de que declar no el siguiente hueso gordo un hechicero seguro vale hay que mirar esto gran runa de godric carente de bendición tenemos una llave oxidada que abre una puerta cerrada en el castillo vamos a volver a mirar en el en el castillo a ver si me he dejado alguna cosilla vamos a dar una vueltecita antes de meternos ¿sabéis? en la nueva zona de lleno vamos a mirar vamos a mirar oye el rendimiento en la xbox bastante bien ¿verdad? utilizar una la gris más sagrada sí el rendimiento en la en la xbox en la xbox bastante bien ¿no? vamos va sin bugs sin historias la consola lo tira sin ningún ruido nada cero va muy bien tío bastante contento con la compra de la consolita tío la verdad creo que ha rentado la compra y más allá de eso la consola tiene un montón de posibilidades como bien sabéis tiene todo el tema del game pass y tiene un porrón de juegos que podemos traer y que llegarán al canal así que fue una buena compra la verdad estoy bastante contento con ella nada no hay no hay mucho más no hay mucho más pues nada vamos a seguir avanzando liurnia tierra encharcada no hay ¡Suscríbete! Pergamino de la academia ¿Cómo se desarma cuando le tiras backstabbing? El guadaña sin HD ¿Para qué vale el pergamino? ¿Dónde está? Pergamino de la academia Entrégale un hechicero erudito para adquirir nuevos hechizos Ah, pues muy bien El de la iglesia aseguró que le vienen bien A lo mejor nos dice Mira, yo soy un inútil y no puedo ayudarte con esos hechizos ¡A tocatat has llevado, ¿no? Vaya paliza te has llevado, compa Vamos a hablar con él, a ver si Por un casual Sirve para algo este mal Este no... Ni siquiera se lo podemos dar Eso, ¿sabéis por qué es? ¿Sabéis por qué es? ¿Por qué no se le puede dar? Porque nuestro personaje entiende Que el man es un trozo mierda Y no le va a dar uso Entendéis Nuestro propio personaje dice Mira, man Eres un trozo mierda No merece la pena ni que te ofrezca el tomo Y esto es verdad Es así, ¿eh? A ver esta nueva zona que nos ofrece, gente A ver si es un poquito más Tranquilita o... De momento enemigos Espada corta Espada corta Manual artesano de piedras Ref Gente, vuestras favoritas Las piedras ref Tira magias el cabrón este Manual piedras ref Amplía el catálogo para crear objetos Y esto también ¿Pero esto aquí se lo tengo que llevar? O ya... Ya por tenerlo ya... Sí Piedra refugente del cuco Consume PC Para generar rayo mágico Del cuco Vale ¿Qué dice Molson? Menuda hora golfa de stream Sí, sí Stream inampliable, Molson Y... Culpa de algunos de los individuos Que hay por aquí El que estemos a estas horas aquí Vale, habrá que encontrar el mapa De esta zona, ¿eh? El cuco El cuco Mita gracia lo del doble salto Del caballo Oye, la espada corta Es... Un pelín peor Que la espada que tenemos Me parece la polla, tío Que... Objetos que te dan mucho más adelante en el juego Sean peores que los del inicio Llevamos prácticamente todo lo del inicio, tío Salvo la vaga y tal El caballo cabra, gente Yo he visto cabros pegar saltos cual felinos Joder, y estar clavadas en un risco Y no moverse, tío Es espectacular Aquí hay un pana Este no es como el otro Que estaba en la otra zona No importa, no importa Tu dinero es tan bueno Como a nadie ¿Por qué no Tienes un mirad A mis brazos? ¡Oh, Dios mío! Dime ¿Cómo tengo mis manos En mi cama Joder, madre mía El... 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 Una ropera Manual de guerrero nómada Bastón de astrólogo Túnica de astrólogo Escudo de lágrima Linterna Se coloca en la cintura Para iluminar los alrededores Esto sí es interesante Estas dos cosas sí son interesantes Esto me da que lo que vamos a necesitar Y esto también Hígado resecado antiechizos Aumenta temporalmente la negación de daño mágico Flecha esquirlada Trasco de fuego Tardo de cristal Vale La linterna Útil Útil Bienvenido Mateus Por cierto No, no te compro Te vendo Te vendo Amigo Te vendo esto Te vendo esto Ahí conseguimos esta hacha Y no miramos Qué tal va la vaina con ella Esta lanza igual deberíamos mirar qué tal No la hemos mirado La ballesta sí que la voy a vender Este escudo es bastante malillo Esto lo puedo vender todo Esto voy a vender uno Y lo tengo repe Vale Y ahora Podríamos mirar qué tal el hacha Pues el hacha es mejor Que la espada Larga La espada ancha Perdón En general yo creo que es mejor Lo que pasa es que Pesa más Hace más daño crítico Tiene más alcance Es un pelín más lenta Y la lanza Que ahora la podemos utilizar En condiciones La lanza con el escudo Tiene que ser tremenda Este movimiento Este movimiento Es más mítico De los soul ¿Eh? Este movimiento Es más de los soul ¿Sí o no? Ojo Mejor la daga Tiene hemorragia Lo sé La daga No nos la vamos a quitar Tranquilos La daga No se va a ninguna parte Pero Bueno es llevar Otro tipo de arma Bueno es llevar Otro tipo de arma Por lo que pueda pasar Ese movimiento De la De la lanza Tío Ese de Es más mítico Porque haces Pum Pum La alabarda La típica alabarda De los souls Tío Que está siempre Siempre chetada En esta En este juego También Por no perder Las costumbres No falla Lo de la alabarda Tío Luciérnaga De piedras Refulgentes Atrás Lo que pasa es que ahora Pesamos muchísimo más Y al rodar Anda que no Mira Igualmente pesamos No podemos llevar Tanta shit Tenemos que quitarnos Perdemos mucha agilidad ¿Veis? Perdemos mucha agilidad Perdemos mucha agilidad Llevando la lanza Ese es el Ese es el tema Y si la lanza Tuviera Y si la lanza Tuviera Hemorragia Entonces ya Sería otra cosa Tío Pero no No podemos llevar Tantas cosas Porque Carga pesada Ahora carga media Y ya es otro tema Vamos mucho más Ligeros Ahora podemos hacer así Es que ese doble Doble rodar Tío Es que el doble rodar Es god De la otra manera Vamos modo tanqueta Y El macho ¿No nos da La hemorragia ¿O qué? Bueno Ok Por Dios Madre mía O No morimos en un rato O morimos 70 veces seguidas No morimos en un rato Si lleváramos carga ligera Sería aún más bestia Entiendo Lanzado de aumento Con hemorragia Y aumento de habilidad Sería top Mira mapa Liurnia Ok Hostia Que grande es esto Es grande el mapa Se va abriendo además Se va ampliando No sabemos desde un principio Lo grande que es Se va ampliando Conforme él va Decidiendo ¿Sabéis? Te va diciendo poco a poco Estos panas Tienen lo de la hemorragia Altísimo Cuesta que les dé Morragia Mira Ahí podemos utilizar El caballo Para saltar What the fuck What the fuck What the fuck Ha sido eso Aquí va a haber un jefe Porque hay una estatua De marica Bueno tú Lo usano Mira Lo cre팁 Roaring ¿Qué pasa Lo ero Duper Lo Cuesta esa Lo �� Lo 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 Cáncel eterna del malhechor Gente Aquí Guardan a más de uno que yo me he dado Vaya, hostia, chaval Ha estallado, ¿no? Sí, se ha suicidado ¡Ah, no! Vale ¡Ah! 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 ¿Lanza caballo no se puede? Sí, se puede Adán El ladrón del fuego ¿Quién eres, pana? Bueno ¡Vaya, hostia! No tiene mucha vida Pero vaya, hostia Me ha matado un golpe Vaya puto loco Vamos a volverlo a intentar, tío Que venga Adán ¡Que salga Adán! ¡Vaya! 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 Dame chance No me des con la porra Hace un mogollón de daño La morraje Al pobre Adán Ah! ¡Vaya, Vaya! O... No me des even Ya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos da su poder Bastante bien ¡Oye! Pues está muy bien La habilidad, hombre Es muy lenta Es muy lenta Pero Hay que aprenderla Invoca fuego No me salen las palabras Después de 6 horas de directo Invoca bolas de fuego salvaje Que explotan Y incendian el área Para según qué tipos de enemigos Puede estar bien No para todos Pero para algunos Puede estar bien Me voy a teletransportar Y vamos a subir nivel ¿Cuánta fe necesitas? ¿Necesitamos más fe? A lo mejor es inteligencia Fe 41 Ok 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 En algún momento Dentro de 10 o 15 años Podremos utilizar esa Sheer De momento Pues ahí se va a quedar Oye Joder macho Ay Ya me da igual La vida Manual artesano De piedras Red Hola Xavi Buenas noches Voy a volver a descansar Vale Oye 6 horas De anillo viejo Casi nada Primeras de Last Gear Si me lo cargué Me lo cargué Me lo cargué Al pana Adán Se llamaba Salta la hemorragia Estos ¿Qué le atravieso? ¿Qué le atravieso? ¿Qué le atravieso? Ay Claro Tenía que aparecer un diablo Una diabla Claro Si no era muy fácil Pasar por aquí Frasco de ritual Mira que bien Claro Claro Iba a ser mucha tela No avanzar 10 metros Sin que hubiera un enemigo Que quisiera arrancarte el cráneo Y efectivamente lo consiguiera He perdido las runas Por cierto Que estaban ahí Eran 7700 Hay que ir a por ellas Hala Igual debería ir para allá Ahora es que esto es El universo Usar catalejo Puedes utilizar los catalejos De vista aérea De cada zona Para obtener una vista cenital De dirección A la que los catalejos Apuntan Muy bonito ¿Quién eres? Por favor Por favor Por favor ¿Quién eres, muchacha? Es bastante caliente aquí, ¿no es? Mi mía me envió a un mes Pero estaba acostada por un ruffiano Y ahora estoy en una caja ¿Puedo preguntarte de que te mande una mano? Quizás Ese tío Se hizo con una caca preciosa Necesito a alguien Para retirarlo ¿Quién es? ¿Quién es? Voy a volver a la caca Voy a volver a la caca Voy a volver aquí Vamos a intentar subir un nivel No sé si tenemos suficiente tal para subir un nivel Pero lo vamos a intentar Creo que no sé si tenemos suficientes puntos Pero lo vamos a intentar Sí tenemos Subo la inteligencia Solo tengo nueve O la fe La resistencia La estamina Voy a subir la estamina Que luego la echo mucho de menos Voy a subir la estamina 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 Voy a subir la estamina